La verdad es que yo estoy como bastante optimista, así que espero que se apruebe en comparación de las otras oportunidades en donde se presentó el proyecto. Se presentó en el año 2016, en el año 2018. El proyecto cae por el no tratamiento de diputados y senadores. Y en esta oportunidad, este proyecto ha tenido modificaciones, se ha enriquecido, por así decirlo, y ha estado el tratamiento, el hecho de armar el proyecto ha estado llevado a cabo por 40 organizaciones y redes de personas que tienen VIH, que tenemos VIH, de todo el país. Digamos que el contexto de pandemia ha facilitado, en cierta parte, el hecho de asistir a las asambleas de forma virtual, porque anteriormente las asambleas se hacían de forma presencial y el Frente, por la salud de las personas que tienen VIH, está concentrado en Buenos Aires, como la mayoría de las cosas. Así que, bueno, se dificultaba el hecho del traslado de muchas personas, activistas y personas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, para asistir a esas asambleas. En esta oportunidad, hemos podido asistir muchas más personas de otras provincias desde la forma virtual. Y por eso digo que el proyecto, este proyecto que se presenta, está mucho más enriquecido que los que se han presentado años anteriores. Somos conscientes también de que compañeros y compañeras no tienen acceso a una compu, a un celular, entonces como que, bueno. Algo para destacar de este proyecto, que lo tenían también los otros proyectos anteriores que se presentaron, tiene un nuevo enfoque, porque estamos hablando de que este proyecto viene a reemplazar la ley de SIDA que fue sancionada en el año 90, hace 30 años. Esa ley, que fue sancionada en 1990, tenía más que nada un enfoque biomédico, que apuntaba más que nada a tratar de frenar los casos de VIH, que después terminaban en casos de SIDA, en donde había muchos fallecimientos de personas que tenían SIDA. Y bueno, este nuevo proyecto viene a cambiar ese enfoque y tiene un enfoque de género y de derechos humanos. Acá, este proyecto está armado, presentado por las organizaciones de la sociedad civil. Obviamente con asesoramiento de, en su momento, en el año 2016 y en 2018 estuvieron formando parte organizaciones científicas y demás, que como que no es que dejamos de lado el enfoque biomédico, sino que le agregamos también un enfoque de género y de derechos humanos para tener en cuenta un montón de derechos que le pertenecen a las personas que tenemos VIH, hepatitis, tuberculosis y otras ITS, como por ejemplo el de el acceso a una pensión, por ejemplo. Sabemos que las personas con VIH son estigmatizadas socialmente y en muchos de los casos, el 70% de los casos, las personas con VIH no podemos acceder a un trabajo formal, porque nos hacen los testeos preocupacionales o en caso de que la persona esté contratada y esté ya trabajando, si se llegan a enterar de que es una persona con VIH, en muchos de los casos se produce un despido. Entonces, estamos como por fuera del acceso al trabajo formal, en muchos de los casos en donde se encuentran, se encuentra vulnerada la persona, necesita acceder a una pensión. Anteriormente se había logrado que las personas con VIH accedamos a pensiones, pero eran pensiones por discapacidad. En este caso, discapacidad, o sea, la enmarcaron ahí, digamos. Pero en este caso es puntualmente, teniendo en cuenta que tenemos esta patología de VIH, hepatitis, tuberculosis o alguna de las ITS. Después, ¿por qué decimos que la ley tiene una perspectiva de ejemplo? Porque en este proyecto se incluyen también un par de artículos muy importantes que fueron como armados por organizaciones de mujeres que tienen VIH, en donde puntualmente hacen referencia al acceso a la información, a tratamientos, a la no violencia obstétrica y a que se garantice la entrega de leche de fórmula durante 18 meses y no de 6 meses anteriormente que se estaba haciendo, porque las compañeras que tienen VIH y las personas con capacidad de gestar que tienen VIH no pueden amamantar. Entonces, por eso se hace la entrega de la leche de fórmula para que puedan alimentar a su hija. Y este proyecto de ley incluye eso y el artículo también muy importante de la no violencia obstétrica, porque lo que pasaba anteriormente y lo que sigue pasando, ¿no?, es que directamente se hacía cesárea cuando no necesariamente se necesita hacer una cesárea. Y además el hecho de no informar, el maltrato, diciéndole a la compañera o una persona a la compañera con capacidad de gestar que, bueno, que si tiene VIH que se la banque. Y básicamente, dicho por nuestra compañera que estuvo en la presentación del proyecto ayer, fueron palabras textuales, así que bueno, comento. Y por otra parte, es muy importante recalcar que este nuevo proyecto también garantiza la participación de la sociedad civil en la creación y el monitoreo de las políticas que tengan que ver con VIH, hepatitis, tuberculosis y ITS. Eso hace referencia a la creación de una comisión nacional integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de las agencias estatales, ciudades científicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de redes de personas con VIH, hepatitis, explosión. Acá nosotros siempre decimos nada sobre nosotros y nosotros. Es muy importante que las personas de la sociedad civil y personas que integran redes y organizaciones que apuntan a contener a personas con VIH estén dentro, contempladas dentro del monitoreo de las políticas y la creación de políticas. Porque si no, viene alguien que no conoce el tema y por ahí no hace cualquier cosa. Otro de los puntos muy importantes es la creación de un observatorio nacional de estigma y discriminación en lo que tiene que ver con la órbita del INAVI. Justamente para terminar con la exclusión en el ámbito laboral o educativo, por ahí algunos que quieren formar parte de las fuerzas armadas o de seguridad, porque hay muchos casos, se les excluye porque se les hacen estos testigos de VIH, entonces la persona que quiere formar parte apunta justamente a la no exclusión en el ámbito laboral, en el ingreso a estas instituciones o en el sistema de salud, porque sabemos que hay muchos compañeros que estudian alguna carrera que tenga que ver con salud y por ahí como que se les sigue estigmatizando y discriminando por tener un diagnóstico con VIH, entonces no se les deja ejercer de la forma que tienen que ejercer o no se les toma en la institución sanitaria. Entonces por eso es la creación del observatorio nacional de estigma y discriminación que justamente apunta a conocer y llevar a cabo, digamos, acciones que puedan proteger los derechos de las personas con VIH. Y por otro lado, uno también de los puntos más importantes, se declara de interés nacional la creación de vacunas, de medicación y de todo lo que garantice el acceso a la salud y diagnóstico y seguimiento de las personas con VIH. Es muy importante porque acá en Argentina no fabrican medicamentos de tratamiento para VIH, salen muy caros y bueno, ahí estamos como constantemente en una pelea con las organizaciones internacionales que tienen las patentes, las famosas patentes, que justamente como que frenan un montón la fabricación de medicamentos para personas con VIH. Por el momento no hemos tenido faltantes de medicamentos acá en esta provincia, pero he sabido de casos de otras provincias que han tenido faltantes ya sea o de medicamentos o de reactivos para hacer análisis que necesitamos hacer para saber cómo está nuestra cuerpo, hemos elevado un pedido de informe al Congreso y estamos esperando que se nos dé el informe justamente para saber cómo es la situación, cuál es el stock que tenemos de medicación, si se está garantizando el tema de los reactivos para este tipo de análisis. Pero igual, anteriormente, en la gestión de Macri, en la anterior gestión tuvimos varios faltantes medicamentos en todo el país y esto hay que recalcarlo porque sabemos que se redujo el ministerio a una secretaría lo que llevó a que no hubiera tanto presupuesto o no hubiera el presupuesto justamente para cubrir esto, la compra de medicación. Y por otro lado, también hubo mucha negligencia a la hora de comprar la medicación porque decían ay no, es que la persona encargada de comprar la medicación justamente se olvidó de hacer la licitación entonces para el mes siguiente no se garantizó la compra, entonces teníamos que esperar a que los señores se dignaran justamente a pedir una licitación y a comprar la medicación. Por eso justamente llevaba a que hubieran faltantes medicamentos y sabemos que las personas con VIH no podemos aportar los tratamientos porque al tener una patología crónica necesitamos todos los días tomar esa medicación y no tomamos la medicación por ahí y lo que hace el virus es mutar. Y al mutar se hace resistente a esa medicación, después ya cuando volvemos a ingerir la medicación ya no funciona. Pero sí, es como, es re grave el tema de faltantes medicamentos, por eso estamos preocupados y lo que hemos hecho también acá en San Luis es pedir un informe a la provincia, un informe para saber cuál es el estado y así con cada provincia pidieron los informes respectivos a los ministerios y a Nación también se le ha pedido. Todavía no tenemos respuesta, pero también estamos atentes a eso, qué es lo que está pasando con la medicación, con los reactivos y demás. Lo positivo hasta el momento es que los diputados firmantes han sido de diferentes partidos, así que ahí como que nos garantizamos también de dejar en claro que necesitamos esta ley y que justamente desde las diferencias políticas que tengan se tienen que consensuar y firmar este proyecto porque es muy importante. Así que en ese sentido tenemos 15 diputados firmantes, algunos de la coalición cívica, del Frente de Izquierda también, Romina la ha firmado, bueno, de frente de todos varios han firmado y en total hasta el momento son 15, pero de acá, de San Luis puntualmente, yo no he sabido, no han firmado todavía y no sé si es tan instable de la existencia de este proyecto, a raíz de que tenemos hasta el momento como esta cuestión optimista, porque sabemos que ya han habido varios diputados que han firmado de diferentes provincias y diferentes partidos. Tenemos que presionar acá en San Luis para que Karina Lume, Adolfo Rodríguez Sá, Eugenia Catalfamo, Claudio Poggi, José Ricardo y ahí Verónica Rosso creo que es, en las filas y sepan que existe, que se presentó este proyecto de ley y que lo acompañen justamente porque acá en San Luis también tenemos personas seropositivas y personas con alguna ITS o hepatitis o tuberculosis necesitamos que salga estatal. Y cualquier persona que esté oyendo y que quiera tener más información puede contactarse con cualquiera de las organizaciones que han estado formando parte de este proyecto y pueden buscar las redes, la RAJAP fue una de las organizaciones que estuvo integrando este proyecto que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, si buscan por las redes sociales FAJAP o Ciclo Positivo o el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, pueden tener más información.